Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mastrero! ¡Esto! 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 ¡Vamos! 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 ¡Legas! Voy a poner el que me voy. Voy a poner el que me voy. Voy a poner el que me voy. ¡No, no, no! ¡Andrés! ¡No, no, no! La pista a poco y me sigue. ¡No! ¿Qué? ¡Vamos, papas! ¡No, papas! ¡No, papas! ¡Vamos! 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 ¡Lleva 4! ¡Lleva 5! ¡Lleva 2! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.